Soy tu honorable, tú me conoces, yo te conozco, si yo soy tu honorable, tu diputado, el de tu circuito, si estás viendo este video, no importa donde tú viva, yo soy el diputado de tu circuito, dime ahora, en qué te he fallado, qué de lo que te prometí no te he cumplido, mándame una nota de voz o un video, te voy a responder, Buenas tardes, honorable, tengo una pregunta por usted, ¿Usted estaría dispuesto a crear una ley de anteproyectos para investigar a los diputados corruptos? Si vas a hacer una pregunta, es una pregunta que tenga coherencia, ¿cómo se te ocurre? Tú no has escuchado eso de caimán, uno come caimán, ¡Vete a la tetra! ¡No!